Y justo así están avanzando los diversos contagios. ¿Hay información de COVID? Así es, y también los decesos por COVID en la entidad Tlaxcaltec. Confirma gobierno del estado de Tlaxcala una persona recuperada y dos defunciones a consecuencia de COVID-19. De acuerdo con el reporte emitido durante las últimas horas, la Secretaría de Salud del estado confirmó una persona recuperada, dos fallecimientos y cinco casos positivos de COVID-19 de tlaxcaltecas identificados en el estado. De esta manera, la entidad registra 12,819 personas recuperadas, 18,002 casos positivos y 2,435 fallecimientos. La dependencia informó que las defunciones que se registraron se tratan de un hombre de 51 años y otro de 50. El estado registra hasta este momento 46,229 casos negativos y 3,609 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 7,541 se han registrado en la CESA, 6,815 en el IMSS, 1,916 en el Issste y 1,730 en otros espacios médicos. Mientras, del total de fallecimientos, 829 se han registrado en la CESA, 1,125 en el IMSS, 428 en el Issste, 15 en otras instituciones, 1 en domicilio particular y 37 en un hospital privado.